Fue apresado por miembros de la Policía Nacional en San Francisco de Macorís uno de los presuntos sicarios implicados en aquel asesinato que todos recordamos y lamentamos de tres personas, incluyendo un niño de dos años, que tuvo lugar en una barbería del sector El Capacito el pasado mes de enero. Se trata de Alexander José Hernández Burgos, alias El Flow, quien admitió haber cometido el hecho por orden de Ricky Joel de la Cruz, quien cumple prisión preventiva. ¿Y cuánto te iban a pagar a ti por eso? Trescientos y dos y medio. ¿Y el niño? ¿A ti te ubicaste y dijeron a ti dónde estaba Ranfiel? Sí. ¿Eh? No me hiciste. ¿Y qué pasa entonces? Sí, también estás a oficina allí. Pues es Ricky que me diga dónde estaba ella. Dale, está bien, está a oficina. ¿Lo que tú hiciste cuando tú supiste que había matado a un niño? Me quería matar.